Quizás hayas escuchado rumores sobre lo que los mazones ocultan o cómo operan dentro de su secta secreta. Permíteme decirte que lo que crees saber no es más que una mínima parte de la realidad. Lo que ocurre en estas logias supera cualquier imaginación. Yo fui parte de este culto y hoy estoy listo para revelarte toda la verdad sobre este enigmático lugar. Esto no es para advertirte, porque ya es demasiado tarde para cualquiera que esté leyendo esto. Es para que sepas que lo que sucede en las sombras no es una teoría, no es una exageración. Es real, tan real como la sangre que corre en tus venas. Mi nombre es Daniel Harris y en 1985 yo era un joven arquitecto de 28 años con una prometedora carrera. Nací y crecí en Salem, Massachusetts, una ciudad cargada de historia, supersticiones y leyendas. Mi especialidad era la restauración de edificios históricos, un trabajo que amaba y que, a mis ojos, me acercaba a la inmortalidad. Restaurar un edificio significaba dejar una huella, una marca que duraría siglos. Todo comenzó cuando mi mentor, Henry Whittaker, un arquitecto de renombre, me ofreció una oportunidad que sonaba demasiado buena para rechazar. Había una reunión exclusiva de la élite mazónica local, un evento al que, según él, solo los mejores y más influyentes eran invitados. Tienes talento, Daniel, me dijo, pero el talento solo te lleva hasta cierto punto. Lo que necesitas es entrar en la red correcta. Acepté, ingenuo, sin saber que esa decisión sellaría mi destino. La noche de la invitación me presenté en un edificio que había pasado frente a mis ojos toda mi vida, pero que jamás había notado. Era una estructura gótica, oculta entre las sombras de la parte más antigua de Salem. Las puertas de roble tallado se abrieron para revelarme un mundo que jamás imaginé. Hombres en túnicas negras, símbolos brillando bajo la luz de candelabros dorados y un aire que olía a madera vieja, incienso y algo más, algo metálico, como sangre seca. Me presentaron a Nathaniel Crowe, el líder de la logia, un hombre alto y delgado con ojos que parecían ver más allá de mi piel. Bienvenido, Daniel, dijo con una voz que resonó como un eco en mi pecho. Esta es tu puerta hacia un nuevo nivel de existencia. ¿Estás listo para cruzarla? Yo no lo sabía entonces, pero esa noche, al entrar en aquel edificio, también crucé una línea que me llevaría al borde de la locura. Porque en el mundo de los vivos, no todas las puertas conducen a lugares terrenales, y no todos los templos son para venerar a dioses que los hombres puedan entender. Si estás leyendo esto, yo ya estoy muerto. No hay forma de escapar de ellos. He escrito esto para que al menos tú, quien sea que seas, sepas la verdad. En este mundo, el poder no viene sin un precio, y ese precio siempre es sangre. Nunca había sentido que mi vida necesitara algo más. Mi carrera como arquitecto iba en ascenso, y trabajar bajo la tutela de Henry Whittaker era un sueño cumplido. Sin embargo, su propuesta para asistir a una reunión mazónica no fue un simple consejo profesional. Fue más bien una orden disfrazada de sugerencia. Daniel, las puertas que esta invitación puede abrir no se comparan con nada que hayas imaginado. Ellos no solo restauran edificios, restauran la vida de quienes entran a su círculo. Sus palabras estaban cargadas de una gravedad que no pude ignorar. Acepté sin pensarlo mucho, intrigado por la posibilidad de conocer a hombres poderosos y por las promesas de un futuro deslumbrante. Llegué al edificio a las afueras de Salem al caer la noche. La fachada no revelaba nada especial, pero la energía del lugar era distinta, como si las piedras mismas vibraran con una historia que deseaban gritar. Dentro, el ambiente era imponente. El vestíbulo estaba adornado con candelabros de oro y los muros exhibían un patrón de triángulos entrelazados con serpientes que parecían moverse bajo la luz. Decenas de hombres, todos vestidos con únicas negras bordadas con símbolos que no reconocía, caminaban por los pasillos en silencio, sus rostros ocultos bajo máscaras que solo dejaban entrever sus ojos. Me guiaron hasta un gran salón circular con un techo abovedado. El centro de la sala estaba dominado por un mural perturbador, figuras humanas de rodillas mutiladas ofreciendo sus extremidades a un ser gigantesco con forma de serpiente. Sus ojos múltiples parecían seguirte sin importar dónde estuvieras. Daniel Harris anunció una voz firme. Era Nathaniel Crowe, el líder de la logia. Su presencia llenaba la sala. Alto, delgado, con una túnica que parecía hecha de escamas negras, me miró con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Bienvenido. Esta noche te presentamos a una nueva perspectiva, un camino que muy pocos son dignos de recorrer. La elección final siempre será tuya. Pero ya sabía que eso no era cierto. Desde el momento en que crucé esas puertas, cualquier elección que hubiera tenido quedó atrás. La ceremonia comenzó con un discurso sobre el poder y el sacrificio. Nathaniel hablaba con una cadencia hipnótica y cada palabra parecía reverberar en mis huesos. En un momento me ofrecieron una copa de vino. Un brindis por el conocimiento y la trascendencia, dijeron. La bebí y en segundos sentí cómo el mundo se tambaleaba bajo mis pies. Entonces lo vi. Desde un rincón oscuro, dos hombres arrastraban un cuerpo envuelto en tela hacia una puerta trasera. Nadie más pareció notarlo o simplemente no les importaba. Mi respiración se aceleró, pero cuando miré a mi alrededor, todos los rostros seguían serenos, ajenos a lo que acababa de presenciar. Cuando la ceremonia terminó, Henry me llevó aparte. ¿Qué te pareció? Preguntó con una sonrisa. No estoy seguro de qué pensar, respondí, tratando de ocultar el temblor en mi voz. Es normal, este es solo el comienzo. Para obtener el conocimiento y el poder que ellos ofrecen, tendrás que abrir tu mente y tu voluntad. Nos vemos en la próxima reunión. Esa noche, mi sueño estuvo plagado de imágenes de serpientes arrastrándose bajo mi piel y el murmullo de voces que repetían una palabra que no entendía. Vigía. Al despertar, supe que algo dentro de mí había cambiado, aunque aún no comprendía la magnitud de lo que estaba por venir. No podía sacarme de la cabeza las imágenes de aquella primera noche. Los símbolos, el mural, los hombres arrastrando el cuerpo. Todo me perseguía como una sombra que se arrastra en silencio. Cuando recibí la invitación para la siguiente reunión, supe que algo más oscuro me esperaba, pero no podía rechazarla. Henry me recogió en su auto esa noche. Su semblante era diferente, más sombrío. Durante el trayecto, apenas hablamos, pero noté cómo sus manos temblaban ligeramente sobre el volante. Lo que verás esta noche puede ser impactante, Daniel, dijo finalmente. Pero recuerda, todo es por el bien mayor, por nuestro bien. Llegamos a un edificio diferente, una mansión escondida en un bosque denso. A diferencia de la primera reunión, este lugar no tenía el menor rastro de grandeza o refinamiento. Las paredes estaban cubiertas de moho y un hedor metálico impregnaba el aire. Me guiaron a un salón subterráneo iluminado únicamente por velas negras. En el centro había un altar de piedra y sobre él, una mujer desnuda y amordazada estaba atada con cadenas. Intentó gritar cuando nos vio entrar, pero el sonido quedó atrapado tras el paño que cubría su boca. Nathaniel Crowe se situó frente al altar con la misma serenidad que un sacerdote en misa. En sus manos sostenía una daga con una hoja de obsidiana. Esta noche alimentaremos al vigía, dijo con voz solemne. Su vigilancia nos mantiene fuertes. Su hambre es nuestra guía. Los mazones comenzaron a recitar cánticos en un idioma que nunca había escuchado, un sonido gutural y vibrante que parecía llenar el aire con algo más que palabras. Nathaniel levantó la daga y sin titubear, la hundió en el abdomen de la mujer. El grito ahogado de la víctima resonó en mi mente mucho más fuerte que en el aire. Nathaniel trabajó con precisión quirúrgica, cortando y extrayendo órganos mientras el cántico aumentaba en intensidad. Uno a uno, los mazones pasaban un cáliz para recoger la sangre que brotaba del cuerpo. Bebe, ordenó Nathaniel cuando el cáliz llegó a mis manos. ¿Qué? No, no puedo hacer esto. Mis manos temblaban y sentí el sudor frío bajando por mi espalda. Si quieres seguir entre nosotros, Daniel, debes hacerlo. El vigía no tolera a los débiles. Su mirada atravesó mis dudas como un cuchillo. Apreté los dientes y llevé el cáliz a mis labios. El sabor metálico de la sangre me llenó la boca y algo en mi interior se rompió. Cuando terminé, Nathaniel sonrió satisfecho y me dio una palmada en el hombro. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura de una serpiente que se deslizaba lentamente hacia mí, sus ojos múltiples fijos en los míos. Su voz, fría y seductora, me susurraba cosas que no podía comprender. A la mañana siguiente, encontré un símbolo grabado en mi antebrazo, como si alguien lo hubiera quemado en mi piel mientras dormía. Era un triángulo con serpientes entrelazadas, idéntico al que vi en el mural. Quise hablar con Henry, exigirle una explicación, pero cuando lo confronté, su respuesta me dejó sin aliento. Todos llevamos esa marca, Daniel. Es el signo de que ahora el vigía te observa. No puedes dar marcha atrás. Mis manos temblaban mientras miraba el símbolo. Lo que antes era solo curiosidad ahora se había convertido en una trampa, y yo estaba atrapado en el centro de una red que no entendía, pero que me apretaba con cada movimiento. Los días que siguieron al sacrificio me llenaron de una inquietud insoportable. Mi cuerpo no estaba en paz, y mi mente era un hervidero de pensamientos oscuros que no podía controlar. A menudo despertaba en medio de la noche con la sensación de que algo se movía bajo mi piel. Cuando trataba de convencerme de que era mi imaginación, el símbolo quemado en mi brazo me recordaba que todo era real. Una noche recibí una llamada de Henry. Su voz era solemne, casi mecánica. Daniel, debemos llevarte al templo. Es hora de que entiendas lo que realmente significa pertenecer. Antes de que pudiera negarme, añadió, no tienes opción. Ellos ya han decidido. El trayecto al templo fue más largo y tortuoso que cualquiera de los caminos que habíamos recorrido antes. El auto serpenteaba por senderos oscuros, rodeados de árboles que parecían extenderse hacia nosotros como garras. Finalmente, llegamos a un claro donde se alzaba una estructura oculta entre las sombras del bosque. El templo parecía una anomalía, algo que no debía estar allí. Sus paredes de piedra negra estaban cubiertas de símbolos tallados con una precisión que no podía ser obra de manos humanas. Los mismos triángulos y serpientes que había visto antes ahora se entrelazaban en patrones hipnóticos, como si quisieran engullir a cualquiera que los mirara por demasiado tiempo. Nathaniel y los demás mazones me guiaron al interior. El aire era denso, impregnado de un olor metálico y pútrido. Nos dirigimos a un salón principal, donde un altar más grande que el de la ceremonia anterior dominaba el espacio. Este estaba cubierto de sangre seca y cicatrices de cuchillos que parecían siglos antiguos. Bienvenido al templo de la escama, dijo Nathaniel mientras extendía los brazos. Aquí es donde el pacto fue sellado hace generaciones. Aquí es donde el vigía escucha nuestras súplicas. Antes de que pudiera procesar sus palabras, comenzaron un ritual al que llamaron el juego de la escama. Un hombre, a quien identificaron como un traidor, fue llevado al altar. Su rostro estaba desfigurado por el miedo y sus súplicas por piedad fueron ignoradas. Sin pronunciar palabra, Nathaniel hizo un gesto y dos de los miembros sujetaron al hombre mientras otro comenzaba a arrancarle la piel lentamente con un cuchillo ceremonial. Cada grito de dolor parecía alimentar el frenesí de los mazones, que recitaban cánticos cada vez más intensos. Que la carne caiga, para que el alma vea, repetían, una y otra vez. Cuando el cuerpo del hombre quedó reducido a un amasijo sangriento, Nathaniel me miró. Ahora es tu turno, Daniel. Debes demostrar que estás dispuesto a sacrificarte por el conocimiento. Me condujeron hacia un pasillo angosto, donde un miembro me despojó de mis zapatos. En el suelo había una larga fila de cuchillas afiladas. Debes caminar hasta el altar descalzo. Solo entonces el vigía te considerará digno. El primer paso fue como pisar fuego. La segunda cuchilla atravesó la piel de mi talón y el dolor subió hasta mi columna. Cada paso que daba era una prueba de voluntad. Con cada corte, los cánticos parecían volverse más penetrantes, como si se grabaran directamente en mi cráneo. Cuando finalmente llegué al altar, caí de rodillas, jadeando y sangrando. Nathaniel se inclinó hacia mí y susurró. El dolor es el precio por mirar más allá del velo. Esa noche, mientras los mazones celebraban mi éxito, encontré un acceso restringido en el templo. Aprovechando un momento de distracción, me escabullí y encontré una sala llena de documentos antiguos. Lo que leí allí me heló la sangre. Descubrí que la logia tenía registros de sacrificios humanos que databan del siglo XVIII. Las víctimas incluían políticos, empresarios e incluso niños desaparecidos. Los textos explicaban que los mazones habían sellado un pacto con el vigía, una entidad extradimensional, a cambio de poder y conocimiento. Las reglas eran claras. Mientras los sacrificios continuaran, la logia conservaría su influencia global. El precio del poder era más alto de lo que podía soportar. Esa noche, entendí que ya no era un miembro más. Era un prisionero. Los días posteriores a mi iniciación en el templo pasaron como en un estado de ensoñación. La herida en mis pies no sanaba con normalidad. La carne alrededor de los cortes se enrojecía y palpitaba como si algo más estuviera latiendo dentro. Cada paso era una punzada que me recordaba el lugar al que ahora pertenecía y el dolor que se exigía para mantenerme en él. Pero el dolor físico no era nada comparado con el peso mental que llevaba. Cada noche, cuando lograba conciliar el sueño, veía lo mismo. El altar bañado en sangre, los rostros inexpresivos de los mazones y, en el fondo, una figura serpentina que me miraba desde la oscuridad. Su voz resonaba en mi cabeza como un cuchillo hundiéndose lentamente. El vigía te observa. El vigía exige. Una tarde, Nathaniel Crowe se presentó en mi departamento. Su llegada fue silenciosa, pero su presencia llenó el lugar de una tensión sofocante. Daniel, ha llegado el momento de demostrar tu verdadero compromiso. Esta noche es especial. Es única. El vigía nos ha llamado a realizar el banquete de carne viva. ¿Qué significa eso? Apenas pude formular las palabras. Mi boca estaba seca y mi cuerpo temblaba. Nathaniel no respondió. Se limitó a colocar una túnica negra en mis manos. Todo será revelado esta noche. No faltes. La mansión del templo, en la oscuridad del bosque, parecía más viva que nunca. Las sombras de los árboles bailaban en las paredes exteriores y el aire estaba impregnado de un aroma metálico y nauseabundo. Los cánticos ya habían comenzado cuando llegué. La melodía gutural resonaba en las entrañas del edificio, cada palabra un escalofrío que se arrastraba por mi columna. Me condujeron al salón principal, donde el altar central estaba rodeado por símbolos pintados con sangre fresca. Tres hombres, a quienes reconocí como miembros de la logia, estaban atados al altar. Sus ojos estaban desorbitados por el miedo y sus bocas amordazadas solo dejaban escapar gemidos sofocados. Nathaniel se colocó frente al altar, sosteniendo una larga daga ceremonial cuya hoja brillaba con un resplandor antinatural. Hermanos, comenzó, esta noche alimentamos no solo al vigía, sino también a nosotros mismos. La carne que hoy devoremos nos acercará a la esencia misma del conocimiento, al núcleo del poder que nos ha sido otorgado. Los cánticos se detuvieron y el silencio que siguió fue aún más ensordecedor. Nathaniel levantó la daga y señaló a los hombres atados. Estos traidores intentaron romper el pacto, debilitar nuestra alianza con el vigía, pero su carne será su redención. El primer grito atravesó el aire cuando Nathaniel hundió la daga en el brazo de uno de los hombres. Con movimientos precisos, cortó un trozo de carne que comenzó a sangrar profundamente. Luego, lo levantó frente al grupo, como si ofreciera un sacrificio antes de morderlo. Ahora, hermanos, compartan. Uno a uno, los mazones se acercaron al altar para cortar pedazos de carne de las víctimas. Las luces de las velas proyectaban sus sombras en las paredes, transformándolos en figuras grotescas. Yo estaba paralizado. Cada fibra de mi ser gritaba que debía correr, pero mis pies no respondían. Daniel. La voz de Nathaniel me sacó del trance. Me extendió la daga, sus ojos llenos de una mezcla de desafío y diversión. Demuestra tu lealtad. Caminé hacia el altar, sintiendo las miradas de todos los presentes clavadas en mi espalda. Mi mano temblaba cuando tomé la daga. Me acerqué al segundo hombre, quien movía la cabeza frenéticamente, sus ojos suplicando misericordia. Cerré los ojos y corté un pequeño trozo de carne de su muslo. Ahora come, ordenó Nathaniel. El pedazo de carne temblaba en mi mano y mi estómago se revolvía con solo mirarlo. Lo llevé a mis labios, pero el hedor era insoportable. Mis manos temblaron y el trozo cayó al suelo. Nathaniel soltó una carcajada. El vigía no tolera a los débiles. El ritual continuó, cada vez más grotesco. Finalmente, los cuerpos mutilados de las víctimas fueron arrojados a una fosa que había en un rincón del salón. Cuando los mazones comenzaron a entonar un nuevo cántico, un sonido emergió de la fosa. Era un ruido húmedo y pesado, como si algo grande y viscoso se moviera en su interior. Me acerqué lo suficiente para mirar dentro, y lo que vi me dejó sin aliento. Un ser, una criatura que no podía describir, se movía en la oscuridad. Era enorme. Su piel parecía una amalgama de escamas y carne putrefacta, y múltiples ojos parpadeaban en todas direcciones. El vigía cobra su parte, susurró Nathaniel detrás de mí. No fue una simple ceremonia. Fue una experiencia que desgarró el tejido mismo de mi entendimiento de la realidad. Después del banquete de carne viva, Nathaniel me llamó a parte. Su voz era baja, pero la intensidad en sus ojos dejaba claro que no había espacio para objeciones. Daniel, lo que presenciaste fue solo el preludio. Ahora debes enfrentarte al propósito más profundo de nuestra orden. Esta noche, abriremos la puerta del vigía. Antes de que pudiera protestar, dos hombres me tomaron por los brazos y me condujeron a una habitación cerrada. Allí, un miembro encapuchado me entregó una túnica con bordados de oro y negro, mucho más ornamentada que cualquier otra que había usado antes. Vístete, prepárate para el sacrificio final, dijo sin emoción. Fui llevado a una sala diferente, más profunda en el templo. El aire era sofocante, pesado, como si cada respiro costara un fragmento de mi voluntad. En el centro había un círculo grabado en el suelo, lleno de símbolos que no podía comprender, pero que parecían retorcerse cuando los miraba directamente. Rodeando el círculo, había ocho altares. Cada uno sostenía un cáliz lleno de un líquido que reconocí de inmediato, sangre. Nathaniel comenzó a hablar, su voz resonando como un eco imposible en la cámara. El vigía es el origen y el destino. Es el ojo que todo lo ve, la entidad que nos guía desde más allá del velo. Para asegurar nuestra alianza, debemos abrir la puerta y permitirle manifestarse completamente en este plano. Miré a mi alrededor y vi que no estaba solo. Tres personas, desconocidas para mí, estaban atadas a los altares, sus ojos llenos de miedo. Sabía lo que iba a suceder antes de que Nathaniel siquiera lo dijera. El sacrificio no es solo un acto de devoción. Es una transacción. Estos tres servirán como ofrenda inicial. Pero para que el portal se mantenga estable, se necesita un último sacrificio. Alguien que ya esté marcado por el vigía. Mi sangre se congeló al entender lo que significaba. El símbolo en mi brazo comenzó a arder, como si respondiera a las palabras de Nathaniel. No me someteré a esto, murmuré, retrocediendo un paso. Nathaniel sonrió, como si hubiera esperado esa respuesta. Por supuesto que lo harás, Daniel. No es una cuestión de elección. Es tu destino. Los mazones comenzaron a recitar un cántico, sus voces guturales llenando la sala con un eco que parecía provenir de un lugar más allá de este mundo. El aire comenzó a vibrar y un calor insoportable emanó del círculo en el suelo. La sangre de los cálices fue vertida en el círculo y el líquido comenzó a moverse, como si estuviera vivo. Las líneas de los símbolos se iluminaron, primero en un rojo oscuro y luego en un blanco cegador. Un rugido bajo resonó en la sala, no un sonido físico, sino algo que sentí en mis huesos. Es hora, dijo Nathaniel, señalándome con la daga ceremonial. Antes de que los demás pudieran detenerme, reaccioné. Golpeé a uno de los mazones que se acercaba y tomé la daga. Los cánticos se detuvieron brevemente mientras intentaba abrirme paso hacia la salida, pero antes de que pudiera llegar a la puerta, el suelo tembló y una grieta se abrió en el círculo central. De ella emergió una extremidad grotesca, una mezcla de carne y escamas que parecía no pertenecer a este mundo. Luego otra extremidad y después otra, hasta que una figura serpentina comenzó a surgir del portal. Era más grande de lo que había imaginado y cada uno de sus múltiples ojos se abrió lentamente dirigiéndose hacia mí. Daniel Harris, dijo la voz en mi mente, profunda y resonante. Te he estado observando. ¿Crees que puedes huir de tu propósito? Los mazones cayeron de rodillas, sus rostros mostrando una mezcla de éxtasis y terror. Pero yo no podía moverme. Estaba atrapado por la mirada del vigía, cada ojo explorando lo más profundo de mi mente, sacando a la superficie cada miedo, cada culpa. Debes decidir, continuó la voz. La puerta está abierta. ¿Puedo tomar este mundo o puedo tomarte a ti? Sentí que mi cuerpo era atraído hacia el portal. El suelo parecía derretirse bajo mis pies y el calor era insoportable. En un acto desesperado, levanté la daga y corté el símbolo en mi brazo. El dolor fue insoportable, pero el brillo en el portal vaciló. Nathaniel gritó, pero su voz fue ahogada por el rugido de la criatura. Con una fuerza que no creía tener, arrojé la daga al círculo. El portal comenzó a colapsar y el vigía soltó un grito que resonó como una explosión en mi cabeza. Los mazones intentaron salvar el ritual, pero el círculo se cerró de golpe, dejando atrás un silencio absoluto. Nathaniel cayó al suelo, su rostro deformado por la ira y el terror. No tienes idea de lo que has hecho, susurró. No respondí. Salí corriendo, sabiendo que esto no había terminado, pero al menos había ganado tiempo. Cuando el círculo colapsó y el portal se cerró, el caos se apoderó del templo. Los mazones gritaban, incapaces de comprender lo que había sucedido. Nathaniel Crowe seguía en el suelo, sus ojos llenos de una mezcla de furia y terror. Sabía que no tendría mucho tiempo antes de que recuperaran el control. Un guardia me bloqueó el paso cuando intenté salir del salón. Antes de que pudiera reaccionar, lo golpeé con toda la fuerza que me quedaba, derribándolo contra una de las columnas. Su cuerpo cayó pesado y tomé las llaves del auto que sobresalían de su cinturón. Antes de correr hacia la salida, algo me detuvo. Una puerta entreabierta al final de un pasillo. Había pasado por ese corredor antes, pero nunca me habían permitido acercarme. Ahora, con los cánticos rotos y el templo en desorden, vi mi oportunidad. La habitación estaba llena de estantes repletos de carpetas, cajas de documentos y libros antiguos cubiertos de polvo. En el centro, sobre un escritorio, había un conjunto de registros con sellos mazónicos. Tomé los primeros que encontré y comencé a leer. Lo que vi me dejó paralizado. Había nombres, fechas y descripciones detalladas de sacrificios realizados durante décadas. Políticos, empresarios, artistas y niños desaparecidos figuraban en esas páginas, todos marcados como ofrendas al vigía. Cada documento estaba firmado con el símbolo de la logia y algunos incluían órdenes específicas que conectaban estos sacrificios con eventos históricos. Uno de los textos mencionaba cómo ciertos acuerdos políticos habían sido influenciados por los rituales, asegurando que los mazones conservaran su poder global. Otro archivo detallaba cómo el equilibrio debía mantenerse con sacrificios humanos en períodos de inestabilidad económica o guerras. Sentí un nudo en el estómago cuando encontré una lista de nombres recientes. Algunos eran figuras públicas que reconocí. Otros eran personas comunes que habían desaparecido sin dejar rastro. Todos estaban vinculados por una misma red. La logia mazónica de élite. Esto es demasiado grande, murmuré, guardando tantos documentos como pude en una mochila que encontré en el suelo. El ruido de pasos en el pasillo me devolvió a la realidad. Sabía que si me encontraban allí, no saldría con vida. Salí corriendo hacia la entrada principal, usando las llaves para arrancar un auto estacionado cerca del templo. El motor rugió y pisé el acelerador, dejando atrás el templo y el bosque que lo rodeaba. Pero incluso mientras conducía, no podía dejar de sentir que algo o alguien me seguía. Ahora estoy aquí, escondido en un lugar que ni siquiera puedo nombrar. He pasado semanas revisando los documentos que logré sacar, pero sé que no podré exponerlos. Cada vez que intento contactar a alguien, algo ocurre. Una llamada que no conecta. Un correo que desaparece. Es como si la logia estuviera en todas partes. Por eso escribo esto. Mi testimonio es lo único que puedo dejar antes de que me encuentren. No puedes enfrentarte a ellos. Son demasiado grandes, demasiado antiguos. Pero al menos ahora sabes la verdad. Cada símbolo que ves, cada decisión que no entiendes, todo está conectado. Y todo está manchado de sangre. 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 Y todo está manchado de sangre.